Ante el anuncio público en la Municipalidad de Zapallar de instalar o instaurar un toque de queda para adolescentes como Defensoría de la Niñez, manifestamos lo que en su momento, a propósito de iniciativas de esta naturaleza de otros alcaldes, dijimos. Ninguna ordenanza municipal puede estar por sobre la Constitución ni la ley. Y particularmente en lo que dice relación con la libertad ambulatoria y con derechos consagrados a niños, niñas y adolescentes por la sola condición de persona, es evidente que una decisión como la que se ha anunciado no puede proceder en nuestro Estado de Derecho desde la perspectiva de asegurar precisamente a niños, niñas y adolescentes su condición de sujetos de derecho y el ejercicio de todos aquellos que la Constitución y la ley les asegura. Y aquello es particularmente relevante considerando que la decisión se enfoca en un ámbito relacionado con la delincuencia donde pone un foco estigmatizador en una población específica, de manera indebida y vulneratoria también de derechos de adolescentes, precisamente poniendo un foco contrario a aquello que desde lo público se debe hacer, que tiene que ver más bien con promover y asegurar el ejercicio efectivo de derechos de esta población. Considerando lo anterior, lo primero que hemos resuelto es oficiar directamente al alcalde de dicha municipalidad para determinar con claridad cuál es el contenido de aquella ordenanza que ha anunciado públicamente y conforme a ello, por supuesto, adoptar las decisiones que desde el punto de vista administrativo o judicial como institución debamos tener que asumir con la finalidad de evitar que una vulneración a las garantías constitucionales y a los derechos específicamente consagrados a nivel internacional como nacional respecto de niños, niñas y adolescentes se pueda producir. Gracias.